Para toda la gente linda, espectacular Y también nos olviden pasar por la cantina señores Vamos a pasar por la cantina, a refrescarnos Pero ahora Vamos a bailar Johnny Phil Y después de mucho tiempo Vive la vida, vive la vida Buena Johnny Chumelude ¡Salud, salud! Ahora te voy a poner a gozar No te gofundas No te quejogues Somos la novísima Y los puño en el cielo Ahora Por tu proceder Y tu forma de ser Te hago Debo comprender Que eres la mujer No soy importante Acaríciame Por última vez Que te necesito Porque Olvidas que ya que en mi corazón Tú no crees Descrito Yo sé que nunca me querrás Ni con el tiempo olvidarás Sabe el cariño Que es de ti Vive tu vida feliz ¡Dilo, dilo! Vive tu vida feliz ¡Feliz! Y ahora Ahora quien podrá defenderme El chapulín colorado Y somos el aromísimo El orgullo, el oncino A Río Fino, de lo mejor, de lo mejor Siempre adelante con la bendición de Dios Es la Santísima Cruz de Mario Sin miedo, tú eres Escúchalo Por tu proceder, tu forma de ser Te amo, te amo Debo comprender que eres la mujer No soy tu amor Acaríciame por última vez Que te necesito Olvidaste ya que en mi corazón Tu nombre es de espíritu Yo sé que nunca me querrás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño que te di Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Vive tu vida feliz Je te ha de vivir ¿Dónde está la chica más alere? Y la chica más alere con la mano para arriba La chica va a salir con la mano para arriba Arriba, arriba solteras Arriba, arriba, solteras Arriba, arriba, solteras Y dale una vueltecita Y dale una vueltecita Y dale una vueltecita Vueltecita, vueltecita Así se goza Así se baila Ella es, esa es la actitud señores, vamos adelante Porque en esa vida nada te vas a llevar Solo lo bailado, lo disfrutado y lo comido ¡Salud, salud! ¡Sóla la máxima! ¡Con punto de la un sido! Para los amigos de la guardazona, si no llores ¡Escúchalo! Me obligaste a buscar Refugio en otro brazo Enseñaste a ver juntos de otro modo Enrás, en la mitad de él Como ella, a mí crezcó Y a mis noches se ha ido con el bien de todos Y mis días se ha ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Y me duele ya mi corazón ¡Como dice! Refugio en el repugio en tus brazos Fueron gritos que nunca se escuchó Refugio en el repugio en tus brazos Refugio en el repugio en tus brazos Refugio en el repugio en tus brazos Fuele el repugio en el repugio en el grito Que nunca se escuchó Refugio en el repugio en el grito Refugio en el repugio en el trono Refugio en el repugio en los brazos Te pedía con pena y dolor ¡Ey! Refújame mi amor En tus brazos, en tus garillas, en tus besos Refújame mi amor ¡Salud, salud! ¡Ese va porque es la que manda! ¡Súma la nobísima! ¡Eso cuide la usenlo! ¡Fuera Johnny Pins! ¡Fulgaría en HD! Me obligase a buscar Refújame otro brazo Me enseñaste a ver el mundo de otro dolor Y aunque digas que por mí estás sufriendo No mereces ni castigo ni corto Y a mis noches se ha ido con el viento Y mi vida se ha ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Y en el dueño, ya mi corazón ¡Vamos, dice! Refújame, refújame en tus brazos Fue los gritos que nunca se escuchó Refújame, refújame en tus brazos Fue los gritos que nunca se escuchó Refújame, refújame en tus brazos Refújame, refújame en tus brazos Te pedía con pena y con dolor Refújame, refújame en tus brazos Refújame, refújame en tus brazos Refújame, refújame en tus brazos Refugio, refújame en tus brazos Y con la calidad de exclusividad Nuestro polico y peyta colara. Sige.